Bueno, sí, es un corte programado que habíamos informado oportunamente para que la gente tome recado con respecto al corte de hoy. Es debido a un par de reparaciones que tenemos, una en el barrio San Agustín, que siempre tenemos problemas allí. Allí se está cambiando un tramo de cañería muy obsoleta, que es un caño PEA, que es una manguera. Bueno, allí, gracias también al aporte de los vecinos de ahí, de esa peatona del barrio San Agustín, se están cambiando los cañereos, un tramo nada más, el que es más afectado. Y el otro problema que tenemos también es en la zona del barrio Villa Elsa, que también allí hay una pérdida importante, se está reparando también, y la otra es en el barrio Virgen del Valle. Así que son tres reparaciones que se están haciendo en simultáneo, se están trabajando con gente de acá, de acá de la Divisional de la Ex-DASI, se están llevando a cabo durante el transcurso de la mañana, esperemos que hasta antes del mediodía estos inconvenientes estén solucionados. Bueno, ¿tiene todo el personal abocado entonces en estos trabajos? Sí, así es, todo lo que es el personal de atención que trabaja directamente en la atención de redes, están abocados desde horas tempranas trabajando allí en el lugar. ¿Cuentan con los materiales necesarios? Sí, 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 ya lo habíamos previsto todo, así que es cuestión de trabajar a pleno, por suerte ya en el día de ayer ya han dejado toda la zanja cavada como para ganar un poco de tiempo, así que ahora están técnicamente abocados a la reparación de la cañería. Hay que tener en cuenta también que ya se acercan las bajas temperaturas, bueno, seguramente se va a tratar de realizar mantenimiento también en algunos lugares. Así es, sí, sí, más que todo en esta época, ya a veces para la época de invierno, uno de los inconvenientes que tenemos que tener son el tema de las raíces de los árboles, que es donde aparentemente las raíces empiezan a crecer abajo, entonces allí tenemos inconvenientes con el tema de las cañerías que pasan por debajo de los arboledos. ¿Quedan algunos otros sectores más en los que se tenga que trabajar y que posteriormente se vaya a realizar algún otro corte? Mire, como les digo, este es un trabajo, es una red ya bastante obsoleta, entonces muy imprevisto, no sabemos el lugar que pueda suceder algún problema, es decir, que tengamos algo previsto, no, con esto, con las reparaciones que se hacen hoy en día, quedaríamos más o menos en cuestión de redes, quedaría todo subsanado, pero no obstante eso, esto es algo muy imprevisto, en cualquier momento se puede reventar en cualquier lado, así que, bueno, así estamos hoy por hoy. Otra de las informaciones, aprovechando la ocasión de ustedes, en el día de ayer, a última hora también, quedó fuera de servicio lo que es la bombita de Lampacito, la que está ubicada en la plazoleta. Esta bombita, si bien es cierta, es una bombita chica, pero abastece a gran parte, que es el barrio Virgen del Valle de San Nicolás, y el barrio Diagosto, que está ubicado en el Cerrito, y todas las viviendas que están ubicadas sobre el margen oeste de la ruta 39, a partir de la zona más o menos de Vialidad, hasta la zona de las capillas de Nuestro Señor de la Consolación, que está ubicada en el Cerrito. Esa zona está afectada porque esa es la que alimentaba esta bomba que se acabó de romper, así que estamos tramitando también eso para que nos mande de la ciudad de la capital una bombita nueva, esperemos que nos agilicen y puedan mandarla contante, no obstante eso, con el apoyo de la municipalidad, ellos se han ofrecido gentilmente para poder entregar agua a las zonas esas, que son bastantes viviendas, tengamos en cuenta que son dos barrios más viviendas, así que son bastante importantes los radios servidos que tiene esta bombita. Pero más allá de esto, observamos también que, bueno, está llegando el día de hoy este personal de laboratorio. Ah, sí, sí, ellos mensualmente, o quizás por ahí un poquito más largo el tiempo, pero siempre están viniendo, siempre están viniendo, ellos vienen a levantar muestras de distintos puntos de nuestro departamento, vienen a controlar lo que es el tema de la cloración, a tomar los pH en algunos ríos también, el agua que entra en la planta del desmonte, así que vienen a levantar muestras y luego nos mandan los resultados de Ciudad Capital. ¡Suscríbete al canal!